¡Suscríbete al canal! 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 y esta pobre vieja que tengo eh ay 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 acaba de llegar ye tu hermana la gringa que acaba de llegar de los Estados Unidos ella es tu hermana conoce a tu hermana la gringa mi hija mi hija como estas y que fue lo que ella dijo mi hija que dijo que fue lo calixtito pa comer ahhh con el paquete 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 ay ay Ella avise que se va para la habitación a jugar en su CD. ¡Ay! ¿Y usted va a dejar que ella se vaya para la habitación suya? ¡Ay! ¿Y tú no ves que esa muchacha es extranjera en su propia casa? Ya ella no conoce a la tica aquí. Además, esa habitación se la voy a dar ahí a ella. Pero no te preocupes, que mientras yo voy dando con el inglés, no vamos a tener ninguna dificultad. Ah, pero eso sí. Que cuando yo aprendo, mira, mi hija, el poquito de inglés que me falta, a mí, a mí, mabey, que ñamay, que los toro mía. Yo nada más le digo a usted que ayer, que usted metí una tegra, paría, que usted suelta. ¡Ay! ¡Ay de Dios! ¡Bien! 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 ¡Doc! ¡Bien! ¡Bien! ¿Doc! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me lo vas a en cabo! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.